Quisiera arrancarte de mi vida, pues sé que es una mentira El pensar que tú darías todo lo que por ti doy A veces hasta yo mismo me odio, porque sé que das tan poco Y con eso me conformo, las migajas de tu amor Vienes otra vez y yo caigo hasta tus pies Y aunque digo que no te amo, ahora estoy Estoy a medio paso de buscarte Pero no sé si quisiera encontrarte Pues tú te has encargado de mostrarme que para ti yo soy nadie Pa' que lastimarme más Parece que me gusta humillarme Cayendo hasta tus pies para rogarte Y a ti solo te gusta ilusionarme Y un día llegarás a amarme Sin decir adiós, te vas Tienen que poder más Estas ganas de que te dejes en paz Y para ti mi amor Y por otra vez Estoy a medio paso de buscarte Pero no sé si quisiera encontrarte Pues tú te has encargado de mostrarme Que para ti yo soy nadie Pa' que lastimarme más Parece que me gusta humillarme Cayendo hasta tus pies para rogarte Y a ti solo te gusta ilusionarme Que un día llegarás a amarme Sin decir adiós, te vas Tienen que poder más Estas ganas de que me dejes en paz Tienen que poder más Estas ganas de que me dejes en paz Que tú vas a oír Estas ganas de que me lustrar Estas ganas de que me guste Ya ves que te whippedor